bueno primero que todo dios me lo bendiga a todas las personas que me han apoyado que me han ayudado este a todos los amigos que me han apoyado que me han ayudado moralmente económicamente y le bendiga a penado porque ayer mi señora hizo un en vivo y no yo no estaba en el en vivo por algo que me pasó aquí anoche anoche no se fue alrededor de las seis de la tarde a las seis a las seis y media de la tarde y media de la tarde salgo estaba trabajando conseguí un día de trabajo un día de trabajo me gané algo más o menos estaba tomando el tren delantero en un carro en el día y en la tarde se ha fui a hacer unas cosas y fuera también de una amiga de un amigo que me comunicó con ella también que me iba a hacer nada una cosa como para trabajar en la calle pero eso lo llaman aquí eso lo llaman aquí venta rodante venta rodante que llaman eso aquí y llegué como a las seis y media de la tarde con bastante hambre con bastante hambre y decido salir un momento rápido comprar unas tortillas comprar unas cosas para comer porque en verdad tenía hambre no había comido todo el día bueno bueno agarro y salgo aquí vivo yo aquí tengo un cuarto que me una de unos amigos suscriptores me llevaron para al andar yo vivo hacia acá todo esto para allá todo esto para allá todo esto para allá todo esto para allá aquí aquí también tengo un trabajito limpiando eso ahí bueno bueno consigo bueno salgo a comprar lo de la comida compramos una tortilla y una cosa así cuando salgo más o menos a esta es una subida hacia arriba cuando llego arriba me topo y me detienen unos policías me detienen unos policías y me llevan detenido porque no tengo documento en eso que me dicen que lo documento le enseño mi documento venezolano mi documento venezolano el permiso de migración que me dio migración en chiapas no lo tenía se me había quedado porque como nunca me lo habían pedido nunca lo lo utilicé y lo tenía aquí en la habitación ok este o sea fueron tantas cosas pero yo creo que es mejor evitarnos reservarnos de todas las cosas que pasé me agarraron como a las seis de la tarde y me soltaron a las tres y pico de la mañana a las tres y pico de la mañana hoy yo tengo que ir a migración a migración de aquí de Chiapas de Chiapas yo también ya no me está loco tengo que ir a migración de aquí de Tijuana y ver como hago para sacar un permiso de 60 días un permiso de 60 días una de las policías que estaban ahí me ayudó y me dijo no este porque yo le decía yo me cansé de hablar y le decía no me vayan a tirar por favor ustedes no saben la maldad que me hacen tirándome a tapachulas y entonces para evitarnos una cosa que pasé mejor no no contarlo dale gracias aquí a Tijuana que me ha acogido muchas personas me han ayudado también personas que no me conocen sin conocerme me han dado trabajo ayer llegué aquí al cuarto sin saber no conocía no conocía para donde me llevaron detenido para el sitio donde me llevaron detenido y llegué tarde me saltaron eso como a las dos y media de la mañana dos y media o a la una me acuerdo y me cansé de caminar para acá luego le preguntaba a una persona que estaban durmiendo en la calle indigente más o menos donde quedaron la parte donde vivo y llegué aquí como a las 3 de la mañana por eso es que ayer me perdí eso fue ayer a las 6 y media de la tarde a las 6 y media de la tarde más o menos y bueno es duro para la vida la vida de un inmigrante es dura es dura estoy deseando y bueno y pidiéndola yo metido en la aplicación a veces me agarro y me relajo porque ahorita me está dando dolor de cabeza a ese paso 12 hasta 14 horas he metido en la aplicación no me arroja nada bueno siempre hablo con mi amigo santo él me aconseja me aconseja unas cosas que me han pasado me ha dicho que siga que siga me han llamado venezolanos me han llamado venezolanos apoyándome diciéndome que sí la cita sí la da que hay que ser perseverante este he hablado con mi amigo Jorge me ha ayudado he hablado es acaso que vamos que oye no esto es demasiado mi mujer por allá pasando trabajo yo por aquí pasando trabajo las personas que pedí para para que me ayudaran moralmente si han llegado llegó mi amiga Enma Enma me mandó una ayuda de unas cosas que me quedaron de traer mi amigo Walter esta otra amiga que llaman Irma me mandó otras ayuditas que me las trae el amigo Walter esta la amiga que no le gusta que diga su nombre que me mandó otras ayudas que bella persona el amigo el amigo santo me apoyó para convertirlo en tratamiento gracias a Dios hoy hoy voy a mandar como para 15 días de tratamiento 15 o 20 días de tratamiento más o menos que pude que pude reunir gracias a Dios que el dinerito que tenía no lo llevé solo me llevé lo necesario para comprar lo de la comida oye ando un poquito como un poquito no ando desanimado por tantas cosas que pasan tantas cosas que pasan y todas las cosas chocan de una vez o sea una locura esto es una locura total unas personas que me llamaron me dicen y me dicen oye apóyame que necesito que me apoyes porque quiero cumplir mi sueño americano bueno no sé si cuando entro a los Estados Unidos es un sueño americano pero la verdad es que es un sueño americano porque lo que hay es que tienes ganas ganas de luchar ganas de luchar por las cosas que pasan ganas de luchar por llegar al sitio que tú quieres llegar y si no fuera por el apoyo que tengo de las personas que me llaman y me quieren ayudar y cosas así y me llaman moralmente o sea oye pero oye esto es esto es una cosa del otro mundo gracias a las las personas de aquí de México que son buenas gracias a las personas de México que son buenas y me han apoyado en lo poco que he podido este y eso sí pues o sea a veces me me tumbo el ánimo de más a veces tengo el ánimo contento personas que hablan conmigo espera espera aguanta espera espera aguanta pero me he aguantado bastante vi el video de mi mi mujer ni siquiera sabía o sea yo a veces me me cogido de llamarla para contarle la realidad para decirle las cosas las cosas que pasan las cosas que o sea bueno a veces no les creemos por no preocupar ni a mi mamá ni a mi mujer a veces si quisiera estar acá cada rato pegado con ella en el teléfono hablando pero que hago nada tengo que tratar de yo aquí más bien a moverme más bien moverme no crean que las personas que me han ayudado yo me he quedado de brazos tendido tirado en una cama yo no me he tirado quedado de brazos tendido en una cama si bastantes personas me dicen y me aconsejan que no estés saliendo de noche pero anoche llegué de hacer una cosa estaba por el centro buscando también viendo posibilidades viendo oportunidades se me pasó a veces me pasa como eso le digo a veces me pasa hasta comer personas que me que me ayudan y me llaman y me dicen está pendiente come está pendiente come cuidado te enfermo cuidado te enfermo que si te enfermo nos jodimos discúlpeme la palabra y así a veces no sé a veces no me provoca ni comer a veces no estoy pendiente de comer a veces no estoy pendiente de no me enfocado enfocado en conseguir algo siempre llamo a mi amigo y le digo no yo no me quedara eso tendido yo tengo que buscar algo algo porque aquí en ese cuarto ahí me estoy en el teléfono a veces me vuelvo loco no con el sentido de que la pensadera me mata la pensadera me mata me tiene un teléfono me tiene un teléfono en la aplicación no es fácil no es fácil si muchas personas yo he visto los comentarios me han dicho quédate quédate que sea lo que yo quiera Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga a todos a todos esos amigos suscriptores que siempre me han apoyado Dios me lo bendiga a todos esos amigos que han estado ahí Dios me lo bendiga a los que me han criticado Dios me lo bendiga a todas esas personas que me han ayudado Dios me lo bendiga a los amigos que han estado ahí conmigo Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Gracias por apoyarme, gracias a todos esos amigos, tengo un amigo también que me está ayudando, me está ayudando a que mi suegra llegue al Ecuador, me está ayudando, le mandó un dinero para que mi suegra llegara al Ecuador. Y con el favor de Dios mi mujer va a estar ahora con su mamá y ahí ver cómo yo hago para que mi mujer pase al Ecuador, no sé, pero es lo mejor, es lo mejor que mi mujer agarre para el Ecuador. Bueno, sin más nada que decirle, Padre, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, Padre, Dios me la bendiga a todos, gracias, gracias por sus bendiciones, gracias por sus oraciones, Dios me la bendiga.